Hey yo, hey yo, esto va con el rostro, porque lo conozco, vaya base mierda, se arruina y te haga de sponsor Manda cojones, yo me lo conozco, la base de mierda me aburre más que vosotros Son dos, puto retrasado, no has entendido como va el formato, pues yo en un momento te lo cambio Ahora no es dos, dos, te quedas a cero y te pongo a cuatro No, me pones cuatro en la nota, ¿te crees que eres muy bueno por venir y llamarme tu idiota? Por favor, dime quién no se confunde, el que no lo hace viene aquí y luego se lo presume Vete a la mierda, yo soy el señor de las moscas, le voy a dar mil y doscientas roscas Tú dices que esto es una expo y no te coscas, es la expo de conto, los tontos lo tengo de moda No tienes de moda, pero ya pasaste, cuidado mi hermano, porque rapearás y eres un desastre Yo rapeo mi hermano y te enseño a odelarte, tu rap es muy básico, solo contaminas al parque Mira mi hermano, yo la sigo y no paro, cojo y disparo Ten cuidado, esto te sale caro, que ya suicidarte, pues suicídate mi hermano No vengas aquí, pa' yo tener que hacerlo por ti mismo hermano Por ti mismo hermano que me estás contando, que eres el muy malo y lo estás demostrando Te cargo la pistola y ahora mismo estás apuntando a un tontito y aunque se cree algo Hermano hijo de puta puedo darte toda la muerte, me sudo a toda la polla que tú te llames el pollo Que tengas tu supuesto puesto por ser de los mejores, pero es que los campeones no se lo regalan todo Soy de los mejores y que lo sepas me encanta y que encima tú me hables de las armas Tú solo tienes la capacidad para poder comprarla porque a la hora de la verdad no tienes cojones de usarla Vaya palizote, pato este rapper mediocre que lo veo en tono ocre O he creído que era otro, no lo conozco por su nombre, es malo de cojones y encima es pobre Que te calles, puto subnormal, me habla de armas y no la sabe, ni puto recargar Yo si te voy a disparar, van cien balas y a las cien ninguna te va a fallar Yo no lo entiendes, tú vas a devolver, te mato con revólver y entonces que paso men Que voy aquí a darte tanto, tanto al cien por cien que después la paliza me devuelve el interés Yo, yo, una américa hermano, realmente es mejor que te calles Soy aquí el mejor, mira hermano, soy aquí el mejor, no te estalles Realmente no tienes nada en nivel, solo rapea, pero al final no lo hace bien Mira hermano, porque realmente es el que me dice, dice que me gana, pero yo ya le gané La B es pasada, mira pana, te dan una segunda oportunidad y no sé nada Es que realmente de qué te sirve una segunda oportunidad Si luego la aprovechas para nada, mi hermano, déjáselo a otro chaval La dejo a otro chaval, que sí, que sabe representar, eres una puta mierda y de esto de rapeas no sabes nada Me dices que eres muy bueno, pero ¿dónde vas? De argentino, lo único que tienes de argentino es la nacionalidad que llevas Hermano, hijo puta, mira cómo sabes, te pienso hostial Me dices, hijo puta, que contra mí no vas a poder conmigo No puedes hacerlo porque yo sí que tengo de rap divino A mí me hablaron los dioses, a ti ninguno, primo Tiempo 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 Acabamos en 3, 2, 1 Pasan pollo y ahí no Pasan pollo y ahí no